Ya no te quiero mujer Por prieta y cucarachas ¿Y por qué tienes las orejas como ya de mixtamal? Ya no te quiero mujer Por prieta y cucarachas ¿Y por qué tienes Los dientes como jaguar? Y ella me dice que las hilachas Y las muchachas naranjaduce Ni más chichona ni más limón Se quita con la tole, café con tenedor Ahí viene tu marido, borracho y perdido La miedo los perros, trompeado por los perros Es por tu amor No lo vayas a abandonar Ya no te quiero mujer Por prieta y cucarachas ¿Y por qué tienes las orejas como ya de mixtamal? Ya no te quiero mujer Por prieta y cucarachas ¿Y por qué tienes los dientes como jaguar? Y ella me dice que las hilachas Y las muchachas naranjaduce Ni más chichona, ni más limón Se quita con la tole, café con tenedor Ahí viene tu marido, borracho y perdido La miedo los perros, trompeado por los perros Es por tu amor No lo vayas a abandonar Y ella me dice que las hilachas Y las muchachas naranjaduce Ni más chichona, ni más limón Se quita con la tole, café con tenedor Ahí viene tu marido, borracho y perdido La miedo los perros, trompeado por los perros Es por tu amor No lo vayas a abandonar